En menos de un mes de gestión, el fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, ha realizado hasta 12 cambios en el más alto nivel del Ministerio Público. A raíz de la hipótesis que considera a la suspendida fiscal Patricia Benavides como cabeza de una presunta organización criminal, Villena ha optado por remover de sus puestos a todos los funcionarios cercanos a Benavides. La primera decisión fue aceptar la renuncia de Marco Huamán al cargo de coordinador del área especializada en denuncias constitucionales, una oficina de gran relevancia, pues se encarga de las investigaciones a presidentes, ministros y congresistas, entre otros altos funcionarios. Es consecuente de que el nuevo fiscal de la Nación Interino pueda estar en la capacidad y yo creo incluso obligación de remover a ciertos funcionarios de confianza que ella nombró en el ejercicio de sus funciones. Y lo que quiere es nombrar funcionarios también de su confianza, es decir, funcionarios que no estén cuestionados con el actuar de la exfiscal de la Nación y mucho menos que hayan respondido a determinados intereses. Otra decisión clave fue la reincorporación de la fiscal Marita Barreto como coordinadora del equipo especial contra la corrupción del poder. De igual manera, retiró al fiscal superior, Elmer Ríos Luque, de la coordinación del equipo especial que investiga a los Cuellos Blancos del puerto. En tanto, también se dispuso la salida de la fiscal superior, Marena Mendoza, de la coordinación de las fiscalías penales supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad. Se trata de un cargo importante porque seguía las investigaciones por las muertes de peruanos en las violentas protestas contra la presidenta Dina Boloarte. Y eso es lo que hizo también en su oportunidad Patricia Benavides cuando asumió el puesto de fiscal de la Nación. En aquella oportunidad no hubieron crítica respecto a las remociones de puestos y el nombramiento de personas allegadas a la exfiscal de la Nación. Y yo creo que el día de hoy es también lo propio que está desplegando el actual fiscal de la Nación Interino. Por otro lado, el fiscal de la Nación Interino también ordenó que Uriel Terán deje la segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Terán fue quien pidió el sobreseguimiento de la investigación a la jueza Enma Benavides, hermana de la suspendida fiscal de la Nación. Para la ex procuradora supranacional Delia Muñoz, esta serie de cambios no son adecuados. Aún no existe siquiera proceso sancionador o administrativo ni en la Junta Nacional de Justicia ni ante el Congreso como para retirarla de sus labores. De consecuencia, es bastante discutible que quien ocupa interinamente pretende realizar cambios de tal envergadura. El interino es eso, un interino y está tomando decisiones de carácter de fondo. Para Muñoz, estos nuevos cambios en el Ministerio Público describe claramente la pugna de poderes interna. Es mucha desorganización, odios y resquemores personales porque se atacan unos contra otros y lo que hace falta es una renovación, una apertura de todo lo que es el más alto mando de la Fiscalía de la Nación. Lo que estamos viendo es una pelea interna por el manejo del poder de la Fiscalía. Por último, el fiscal interino Juan Carlos Villena también pidió las renuncias del jefe del Instituto Nacional de Medicina Legislativa.